Pues sí, hemos vuelto a un sitio que nos encanta, ya vinimos a la inauguración Y hemos vuelto a L&L Medical Center, un sitio donde te puedes poner guapo o guapa Donde te cuidan, te miman y te tratan de lujo Yo estoy con Lucía, que me va a contar dos tratamientos Uno de ellos creo que es bioestimulación de colágeno Y otro es uno nuevo que hay que informarnos sobre ello Que es L&L, método L&L, ¿verdad? Cuéntame un poco Lucía Pues hemos creado un método de la clínica que se llama L&L Es un tratamiento innovador y os garantizo que es una auténtica pasada Porque lo que hace es armonizar tu cara en base a las necesidades que necesita tu piel Y bioestimulamos un poco la piel, tensamos y es una pasada Solo con tres pinchacitos ¡Guau! Tres pinchacitos, ¿cuánto dura el tratamiento? Y para después si te queda la cara hinchada o no sientes nada Cuéntame un poco, ¿cuál es lo que sentimos al hacernos esto? Pues verdaderamente es un tratamiento indoloro, que no sientes apenas nada Te vas sin hematoma y sin nada, y dura 15-20 minutitos El método L&L, os aseguro que os va a encantar, chicos Yo creo que es el método que se va a poner de moda Y hay que venir aquí a L&L Medical Center, que está situado ¿dónde? En la calle Nuestra Señora de Gracia, número 11, Marbella ¿Tenemos un teléfono para poder llamar e informarnos? Sí, es el 651-50-8493 También tenemos las redes sociales que son muy importantes hoy en día Para que a toda la gente también le gusta ver, aparte de escuchar Sí, nuestro Instagram o Facebook es Clínica L-L Medical Center Bueno, yo creo que ya con eso vamos encantados Pero es que hay más todavía ¿Cómo es? El nombre me sale un poco así Bioestimulación de colágeno Efectivamente, tenemos un tratamiento muy potente, que es natural A base de, no podemos contar, que es el secreto Que lo que hace es bioestimular tu propio colágeno Pero no podemos contar más porque es sorpresa Es sorpresa y este tratamiento también dura muy poquito No, dura, la piel dura en torno a año, año y medio Ah, no, me refiero al tratamiento, ¿cuánto dura? Vale, a la realización un poquito más, en torno a 40-45 minutitos Eso es poquito, ¿quién no tiene 45 minutos para ponerse guapo o guapa? Aquí en L&L Medical Center, que os tratan de lujo La verdad que, ¿qué consejos le dices a la gente que tiene un poquito de miedo para que venga aquí? No hay miedo, ¿verdad? No existe No hay miedo, yo la verdad que os invito a que vengáis Porque la primera visita es gratuita Donde os informamos de todo lo que os queráis hacer Tanto mujer como hombre Y luego si no decidís o os da cosa haceros el tratamiento Oye, que cada uno es libre Pero por lo menos que nos deis la oportunidad de venir en una primera visita Y os aseguro que os va a encantar Claro que sí, tenéis que informaros Porque además de estos tratamientos que hemos dicho hoy Iremos diciendo más durante este tiempo que estemos aquí Pero si queréis informaros de más tratamientos No dudéis en llamar o metedos en la página de Instagram Que ahí os vais a informar de todo y vais a estar genial Así que estate al oro con L&L Medical Center ¡No te lo pierdas! ¡Chao, chao! Pues estamos con una paciente que se va a hacer el tratamiento que nos contaba Lucía Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se llama el tratamiento? Se llama Radiaes Y es la verdad que el mejor tratamiento que conozco para la flacidez Es un bioestimulador del colágeno y produce tu propio colágeno y elastina Y la verdad es que es de verdad súper bien Yo me lo hice hace dos años y me lo voy a volver a hacer ahora Porque lo que dura el tratamiento es eso, un año y medio, dos años Y la verdad es que es el tratamiento estrella Bueno, Lucía, ahora un tema muy interesante La rutina de nuestras cremitas diarias tanto para hombre como para mujer Cuéntame un poquito Pues nada, contaros que hemos lanzado nuestra propia línea cosmética Como la veis aquí, ocho productos Es totalmente vegana, no tiene ni químicos ni parabenos Importante Como ha dicho Eva, tanto para mujer como para hombre Tenemos, mira, muy sencillito, en menos de un minutito Aquí tenemos la espuma limpiadora Tanto para mujer como para hombre Que esto es de día, ¿vale? Tiene un poquito de ácido láctico que lo que hace es despigmentar Y siempre va con el tónico Que el tónico lo que hace después de la espuma limpiadora Te purifica y te cierra el poro Muy importante Interesante Eso es básico, tanto de día como de noche Luego hemos lanzado dos rutinas Una anti-aging y otra regenerante ¿Vale? La anti-aging tiene un serum de ácido hialurónico al 2% Que te va a hidratar y te va a dar luz Te deja la cara como más glow Que eso es lo que queremos todo el mundo Brillito, ¿no? Hombre, claro que sí Y luego le aplicamos la cremita Que tiene ácido hialurónico, péptidos y algas marinas Una pasada, chicos Es que es espectacular Yo estoy in love, vaya Encantada Y luego pasamos a este tratamiento La rutina regenerante que es de noche Sabéis que de noche es cuando se regenera todo Cuando descansamos Hemos lanzado un serum ¿Vale? Que tiene un poquito de argivenona Para tensar la piel Y acompañado de una cremita Con retinol Que es el famoso oro líquido en la estética Que lo que hace despigmentar e inhibir la formación de la mancha Y por último tenemos Por último tenemos el contorno Que está siendo un espectáculo Un bombazo Tiene un poquito de árnica ¿Vale? Y un poquito de cafeína Que lo que hace es descongestionar la ojera Y baja la inflamación Y aparte da muchísimo brillito Y luego las ampollitas Con efecto flash Que sirven tanto para de día O cuando tengamos algún evento Alguna fiesta O salgamos por ahí De vitamina C Que queda espectacular De ácido hialurónico Que hidrata un montón Y demás cositas Y además Bueno, esto se lo estás haciendo ahora a Visby A Visby se lo estamos haciendo Le estamos poniendo las ampollitas Con la crema con retinol Y bueno, y fijaros Tienen la cara espectacular Perfecta Y bueno Hablando ya Conectamos mente con cuerpo ¿Alguna novedad que hay aquí en L&L? Pues mira Os teníamos que contar Aprovechando que están aquí ellos Hemos traído a uno de los mejores psicólogos de España Que os lo puedo asegurar Se llama Félix Olea Y me encantaría que lo conocierais Porque es una eminencia Chicos Así que Es una eminencia La gente no se cuida mentalmente Y yo creo que es fundamental Somos cuerpo, mente, alma No es solo verte bien por fuera Si tú no estás por dentro ¿Cuántas personas hay que se hacen tratamientos estéticos Para sentirse bien por dentro? Y no es así ¿Verdad? Muy importante Muy importante Además aquí os pueden asesorar Os aconsejan Y hasta allá un psicólogo Con lo cual Os esperamos aquí ¿Repetimos la dirección para que la gente se acerque? Estamos en la calle Nuestra Señora de Gracia Número 11 Marbella Muy bien Pues aquí os esperamos Yo voy a ver si voy a ver a Bisby Que ya está listo, listo, listo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!